Arrancamos entonces con el repaso de los ganadores del bingo solidario del Sport Club cañadense empezando como siempre por el cuaterno, un premio que se fue para el 14.504 de Jesús Fernández de Mitre 838, se llevó los 7.000 y lo vendió Rafael Juárez La quintina compartida entre dos cartones, el primero el 13.426 de Virginia Godoy de Florencia Varela 1.546, se llevó los 4.000 y lo vendió Rafael Juárez compartido con el 17.131 de Analia Rodríguez de San Martín 1.126, se llevó los 4.000 y lo vendió el amigo Sergio Cicercia el pozo quedó vacante, en instantes le decimos a cuánto asciende la cifra para la semana que viene pasamos al tradicional que se fue para el 11.752 de Vanina Pedrasini de Hernández 243, se llevó los 15.000 y lo vendió Carlos Martínez y por último el premio Consuelo se fue para el 17.650 de Juan Castillo, se llevó los 8.000 y lo vendió el señor Carlos Luna bien, felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy y como decimos siempre, a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañadense que por tan solo 40 pesos tenemos en el acumulado para la semana que viene atención, 210.000 pesos y 250.000 en juego en total, suerte para todos nos reencontramos el jueves que viene